Bueno, a la que más admiro es a mi madre, porque ha tenido cinco hijos y la vida es muy dura como mujer. Esta pandemia, a nivel personal, lo que me ha enseñado es a darme cuenta de lo importante que es mi familia, porque no he podido estar con ellos, y a nivel profesional, a que hay que luchar y ayudar a los unos a los otros.